¿Qué es la ley de salud mental y enfermedades poco frecuentes? ¿Qué es la ley de salud mental y enfermedades poco frecuentes? Gracias por estar en contacto con nosotros. Buenos días, un gusto compartir este rato con ustedes. Estábamos charlando recién con Silvia, con su experiencia de SATES, experiencia comunicacional del Moyano, y vos fuiste el autor de la ley de salud mental. ¿En qué situación está hoy la ley? Porque es una ley que es controvertida, resistida, esas resistencias limitan su aplicación y, bueno, nadie mejor que vos como para darnos un panorama de cuál es la situación hoy, de la ley que ya, además no es una ley nueva, parece que estuviese hablando de algo que pasó la semana pasada, creo que tiene más de 10 años, 26.657 la ley. Sí, tiene 11 años, ¿no? Tiene 11 años. Pero muchos hablan de la nueva ley salud mental y me parece que es un poco como un síntoma, porque algo hay de eso, ¿no? Algo hay de que todavía no se le ha sacado suficiente jugo, algo hay de que todavía nos interpelan, de que no es una ley que ha quedado vieja, y algo hay de que en un sistema que hace siglos que funciona de la misma manera, 11 años es un poco, es como poco tiempo, ¿no? Entonces, no está tan mal pensarlo con una nueva ley, aunque es cierto, bueno, ya pasaron 11 años y han pasado muchas cosas. Depende cómo uno quiera valorar esas cosas que han pasado, puede ser que la ley se aplica, que no se aplica, que se aplica parcialmente, pero, a ver, primero lo que diría es, nuestro sistema de salud, olvidémonos un poco de salud mental por un instante, nuestro sistema de salud es un sistema muy fragmentado, lo dijo la vicepresidenta de la Nación hace no mucho tiempo, y hay que pensar que el sistema de salud mental nosotros tenemos que integrarlo a ese sistema de salud que está fragmentado y, en todo caso, la capacidad o la gobernabilidad que tiene ese sistema fragmentado es lo que está débil, ¿no? Entonces, habría que integrar el sistema de salud, habría que fortalecer la gobernabilidad del sistema de salud a nivel central, y eso ayudaría mucho a aplicar la ley de salud mental, pero eso no quiere decir que no se han hecho cosas, que no se ha avanzado este tiempo. Yo suelo sintetizar los avances en algunos puntos muy concretos. Uno es que el sistema judicial se ha corrido un poco del rol que tenía antes, que era un rol bastante represivo, diría yo, ¿no? De estar permanentemente ordenando internar a las personas ante cualquier reclamo, ante cualquier conflicto, y eso la ley no lo permite, entonces eso ya permitió reducir la cantidad de personas internadas innecesariamente. Hay en los lugares, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, donde funciona el órgano de revisión nacional, y en algunas provincias donde han creado su propio órgano de revisión, hay más controles sobre lo que pasa en las situaciones de internación, se han creado, no muchos, pero se han creado algunos dispositivos como casas, residencias con apoyo, y ese tipo de dispositivos que han permitido que personas que han estado mucho tiempo internadas puedan salir a vivir en la comunidad, se ha fortalecido el equipo interdisciplinario como forma de abordaje, o sea, algunas cosas han sucedido y en concreto en 11 años hay menos y menos personas institucionalizadas que las que había antes. Sin embargo, bueno, los manicomios siguen estando, sigue habiendo violaciones de derechos, y seguimos teniendo un déficit muy grande a la hora de atender las crisis, ¿no? Así que cuando se presenta una crisis grave, muchas veces las familias tardan mucho tiempo en dar con alguna institución que efectivamente dé una respuesta, ¿no? Entonces, el camino por recorrer es muy largo, pero al menos tenemos un norte, ¿no? Antes no teníamos ni siquiera una dirección nacional de salud mental, antes no había una política de salud mental en el país, hoy por lo menos hay eso, digamos, ¿no? Hay una instancia nacional y una brújula que es la ley que nos dice hacia dónde tenemos que avanzar, ¿no? Ya no avanza el sistema de manera espontánea para el otro lado, sino que tenemos un objetivo claro, más o menos déficit de cumplir, pero al menos hay un objetivo claro. Te hago una pregunta, Leonardo, porque tiene que ver con esto que vos decís, ahora Karina te quiere preguntar algo, todos queremos preguntarte algo, pero esto que vos decías, digamos, cuando se da una situación de crisis, aparece el tema de la ley de salud mental, evidentemente, caso hace no mucho tiempo, Chano y otros tantos, ¿no? Donde he llegado a leer, por ejemplo, barbaridades de personas que no voy a nombrar para no ser las famosas, pero que te han imputado a vos ser partícipe necesario de cuando hay alguna tragedia frente a una persona en situación de crisis. Digamos, decímoslo en dos o tres palabras, porque yo, mi postura en esto es que yo creo que acá hay una, hay una especie de gran confusión intencionada respecto de las limitaciones de la, que no se puede internar a las personas contra su voluntad y entonces que no se puede hacer nada y estamos en manos de nadie. Yo te pido que vos, que sos el autor de la ley, sintéticamente deshagas esta mentira, por lo menos para los que nos están escuchando. Claro, es como vos decís, Oscar, es una mentira intencionada, ¿no? Porque yo creo que cualquiera que agarra la ley y se toma 15 minutos a leerla, se da cuenta que es una mentira. ¿Por qué? Porque la ley permite, en situaciones de riesgo, internar a una persona aún en contra de su voluntad. El principio que establece, no la ley de salud mental, sino la ley de derechos del paciente, que es anterior, es que todas las personas tienen derecho a decidir sobre su tratamiento. Es decir, no es que uno va a un médico y está obligado a hacer lo que el médico dice. El médico no tiene autoridad por sobre nuestra vida. El médico nos informa, nos aconseja, nos sugiere y somos nosotros los que decidimos si vamos a hacer o no determinado tratamiento. Eso ocurre para salud mental también. Pero en salud mental, la ley establece una excepción. Esa excepción es que cuando la persona está en riesgo, cierto, inminente, o para terceros, dice la ley, el Estado, a través del sistema de salud público-privado, puede proceder a internar a esa persona aún si esa persona no está de acuerdo. Con, primero teniendo que explicar la situación, y después con un sistema de control. Porque imaginate que si no hubiera un sistema de control, cualquiera podría argumentar que vos, Karina, Oscar, Paula o yo, tenemos una situación de salud mental y nos podrían encerrar en una institución y esa situación no sería... Y la situación por ahí no es la que se está diciendo y nada, necesitamos que nos defiendan, necesitamos un procedimiento. Eso es lo que establece la ley, un procedimiento, pero que nada obstaculiza la acción en la urgencia, es todo lo contrario. Incluso el Código Civil, que fue sancionado en 2015, prevé que la autoridad pública, si dice el Código Civil, la autoridad pública puede disponer el traslado de una persona hasta la institución de salud para ser evaluada en caso de riesgo cierto e inminente. ¿Qué es lo que cambió respecto de antes? Antes los jueces directamente ordenaban la internación. Nosotros entendemos que la internación es una decisión sanitaria, no es que un juez, como de la misma manera que un juez no puede ordenar una operación, una cirugía, un tratamiento de conducta, no puede ordenar una internación de salud mental. Lo que puede hacer es controlar si el equipo de salud está indicando una internación y la persona no presta su consentimiento, ahí sí el Poder Judicial lo que hace es controlar que realmente esté justificada la situación y que la persona se la trate como corresponde. Entonces, ahí está la mentira, ¿no? Es decir, que la ley de salud mental no permite lo que efectivamente sí permite. Con controles, obviamente. ¿Carina? Sí, ¿qué tal, Leonardo? La verdad es que me parece súper interesante poder hablar con alguien que tuvo que ver con el inicio de una ley y ahora podemos ver cómo crece, como si fuera un hijo que ya se lanzó a la vida, porque no es un papel. Una ley no es un papelito frío. Pero la ley realmente se va haciendo carne en las personas y en la sociedad. Y todos, como decía Mario Testas, son procesos que arrancan, que se echan a rodar. Y ahora impacta en algo que es interesantísimo ya que estamos cerca de las elecciones, la mesa que va a trabajar el tema del voto de las personas que tienen algún padecimiento mental. Eso me parece interesante porque rompe con esa idea que teníamos que cualquier persona con demencia o con algún problema de insanidad no puede votar, no tiene nada que ver con la votación, contanos eso, por favor. Sí, bueno, precisamente lo que vos decís tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Que la cuestión es que las personas con problemas de salud mental, aunque sean graves, tienen que tener derechos como tenemos todos y que las restricciones que la ley sí las permite, deben ser las mismas indispensables cuando hay una situación de riesgo. De esa situación queremos salir, digamos, del extremo de que porque una persona tiene un diagnóstico, no puede manejar su dinero, como pasó con Britney, yo siempre menciono ese caso porque fue un conocido, no puede votar, no puede casarse, no puede hacer nada, y en muchos casos ni siquiera puede vivir libre, porque tiene que vivir encerrado. De esa situación queremos salir. ¿Hacia qué situación? Hacia una situación donde las personas ejercen todos sus derechos y solamente sean limitados en función de una estricta necesidad y por un tiempo mínimo, no por toda la vida y para todo. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema del voto? Bueno, históricamente ha habido obstáculos para que las personas con problemas de salud mental voten, y más aún si están en instituciones. La ley electoral, incluso, hasta que fue reformada hace unos años, decía que si la persona está en un establecimiento de salud mental, no podía votar. Esa ley se modificó, sin embargo, quedan muchas personas que, estando o no en instituciones, han sido declaradas incapaces. Vuelvo al ejemplo de Britney, han sido declaradas incapaces y han sido retiradas del padrón. En este caso, por más que hagamos un esfuerzo, si el juez no modifica esa sentencia, no van a estar en el padrón y no van a poder votar. Ahora, también hay otras personas que, estando en el padrón, pero estando en instituciones, no pueden votar. ¿Por qué? Porque la institución se queda con el documento y no se los da, porque necesitan un acompañamiento para llegar al lugar de la votación y no lo tienen, porque no se trabaja el tema del voto en las instituciones, porque los candidatos no van, por lo tanto, la persona ni sabe que se vota. Muchas personas que han sido institucionalizadas hace muchos años nunca votaron, entonces nadie les explicó cómo es el procedimiento, o, bueno, muchas viven en instituciones y están empadronadas en su ciudad de origen, entonces tampoco pueden votar. Bueno, hemos hecho, hemos conformado una mesa con el INADI, con la Agencia de Discapacidad, con el Ministerio del Interior, la Defensoría General de la Nación, Salud, para ir trabajando con distintas provincias en herramientas para tratar de resolver estos obstáculos, ¿no? De hecho, el sábado pasado estuvimos con la colifata en el Borda trabajando esto, bueno, y de todo, ¿no? gente que no está en el padrón por esta razón que yo decía antes, gente que sí está pero todavía ni siquiera sabía dónde votaba, porque, y gente que daba testimonio, decía, yo quiero votar, pero el jefe del departamento donde estoy internado es muy estricto y no me deja salir, y otro no deja salir por la excusa de la pandemia y los protocolos, bueno, no se le da importancia o se sigue pensando que las personas por el hecho de estar internadas no tienen capacidad de decisión y la verdad que todos tenemos capacidad de decisión con las limitaciones que todos tenemos y por eso votamos distinto porque cada uno tiene una historia distinta, una idea distinta y a veces votamos y estamos conformes con lo que votamos, a veces nos arrepentimos, a veces votamos porque nos dejamos en cantidad por la personalidad del candidato y no por las propuestas, a veces miramos las propuestas, bueno, lo mismo le va a pasar a una persona que está con un tema de salud mental, va a elegir con todas esas condicionalidades, pero va a poder elegir, tiene que poder elegir. Leonardo, ahí Pablo está queriendo hacer una pregunta, me parece, ¿no? Te quería consultar lo siguiente, Leonardo, con la nueva ley de salud mental las sentencias se revisan cada tres años, eso creo que habilita mucho esta posibilidad de personas que no estaban en padrón en su momento, pudieran estar en padrón actualmente, y creo que eso revisa mucho la situación. Ahora bien, la consulta es la siguiente, el grave problema que tienen las personas que padecen los problemas psiquiátricos es la falta de contención de las instituciones o de la fuera, es decir, no hay suficiente acompañantes terapéuticos, no hay familias que puedan contener porque es muy difícil vivir con una persona enferma psiquiátrica, me parece, sé que ahí hay un trabajo que queda por hacer, no sé si desde desde tu lugar están implementando estos dispositivos, porque hay mucha gente que podría vivir en el exterior, pero no tiene, capaz no toma la meditación si no hay una persona al lado que se la dé, entonces me gustaría saber qué herramientas hay para resolver estos problemas, digamos. Sí, respecto a la revisión de las sentencias, bueno, hay un tema, que hay sentencias que fueron dictadas antes de la ley de salud mental y lamentablemente el sistema judicial no está procediendo a revisarlas, solo se revisan las nuevas, las que van surgiendo ahora y nosotros tenemos una línea de capacitación y una línea de asistencia técnica por WhatsApp de las personas que los equipos que tienen que hacer las evaluaciones pueden consultarnos o el sistema judicial puede consultar a nuestro equipo para poder hacer las sentencias tal como la previa el código civil y la convención de discapacidad, es decir, no limitar a la persona sino brindarle apoyo para que pueda ejercer sus derechos. Respecto de la situación de las personas para que puedan vivir en la comunidad yo te diría dos respuestas. Primero, en la medida que nosotros respondamos a las crisis en salud mental sin intervenciones prolongadas el hecho de que la persona pueda convivir con su familia es menos complicado. ¿Por qué? Porque es cierto que los padecimientos hay padecimientos mentales que generan mucha conflictiva familiar en el momento de crisis pero una vez estabilizado en general con apoyo con acompañamiento pueden seguir viviendo con su familia o independizarse depende de la edad de la persona. El problema es cuando la respuesta del Estado es la institucionalización prolongada porque cuanto más tiempo pasa por un lado más la familia se acostumbra a vivir sin la persona y por otro lado más la persona pierde su capacidad de autovalerse entonces más tiempo pasa menos la persona sabe manejarse sola y más difícil es volver a reintegrarla a su familia entonces ¿qué tenemos que hacer? Son dos cosas por un lado generar un sistema para que la atención de las crisis no consista en sacar a la persona y de estarrarla de su familia sino atenderla si es necesario con una internación breve pero trabajando con la familia para que pueda acompañar desde el momento cero del problema y otra cosa que tenemos que hacer con las personas que ya están con tanto tiempo institucionalizadas muchas veces no hay familia a la que recurrir muchas veces hay recursos hay muchas personas que tienen pensión por discapacidad pero la maneja un familiar por ejemplo y la plata no va para la persona o la maneja un funcionario judicial y la plata no va para la persona eso es un problema que te resuelva y el otro problema es que a veces no están los dispositivos en provincia de Buenos Aires se están buscando maneras se están construyendo viviendas se están alquilando viviendas incluso algunas se están alquilando ayudando a que las personas con su propia pensión paguen el alquiler el Estado sale de garante y acompaña con un equipo y se han dado experiencias maravillosas yo he ido a a muchas de estas casas y las personas bueno vuelven a tener una vida porque no es lo mismo vivir en una institución con todo arreglado en un pabellón con 50 personas que vivir en una casa con 4, 5, 6, 10 personas organizarse salir de compras tener la posibilidad de tomar un café en la esquina integrarse al barrio León perdóname no porque Castellucci tiene una pregunta seguramente pero quería hacerte una cortita en relación a esto la intervención del Estado estamos diciendo todos pero siempre vemos que en otros derechos que se han conseguido que se han conquistado hay organizaciones que de alguna manera presionan generan condiciones para que los legisladores el Poder Ejecutivo ejecuten las políticas concretas esto a modo de información yo no lo conozco ¿hay organizaciones nucleadas que trabajan este tema como cualquier otro colectivo? Sí hay organizaciones que incluso están integradas el Consejo Consultivo Honorario es decir se han institucionalizado el Consejo Consultivo Honorario reúne a 30 organizaciones entre usuarios familiares profesionales organismos de derechos humanos y espacios académicos hoy la presidenta de ese Consejo Consultivo es una persona que ha estado internada en un hospital psiquiátrico en Córdoba se llama María Morilio es de una asociación que se llama Confluir y desde el año pasado preside este Consejo Consultivo y después hay organizaciones también integradas en el órgano de revisión nacional allí está el CELS la Asociación Argentina de Salud Mental y me está faltando y Movida de Loco que es una organización de personas usuarias de La Plata o sea no solo existen sino que la ley la ley creó instancias para que participen directamente y de hecho bueno cada vez que se discute un plan de salud mental o que se discuten regulaciones vinculadas con salud mental siempre estas instancias son consultadas te pregunto Leonardo para ir cerrando son los últimos minutos del programa nosotros invocamos la necesidad de un Estado activo frente a esta situación de vulnerabilidad que tiene que ver con la salud mental hasta para mí ha sido un descubrimiento que hay un área específica del Ministerio de Justicia que se dedica a esta tarea quiero preguntarte ¿cuáles son las directrices las líneas generales de la dirección que está a tu cargo y cómo contactarse si hay una vía de contacto para quienes están escuchando y tenga esta problemática y pueda acercarse porque a veces está invisibilizado y en la invisibilización no resulta operativo una cosa que es sumamente necesaria bueno yo estoy a buscar porque no me lo sé de memoria pero acá para la línea de asistencia técnica en capacidad jurídica es decir los equipos técnicos que necesiten asesoramiento para hacer acá estoy buscando pero no lo encuentro encuentro en whatsapp pero no encuentro el número esperen un segundito ya lo voy buscando tenemos el mail que es de dirección n nacional g de grupos de vulnerables arroba der human d-e-r-human con h punto just punto go con b corta punto ar y si ustedes me tienen un poquito de paciencia yo buscando las otras los otros números si si después nos pasas y lo ponemos cuando subimos el programa para no me gustaría por ahí si 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 tenemos dos líneas de whatsapp orientadas a la orientación usuario cuáles son las directivas generales y cuáles son los ámbitos en los cuales ustedes están desarrollando concretamente su su acción la acción tuya acá te doy la línea la otra línea que es de orientación en derechos para personas usuarias es decir personas que que han sido encamadas en contra de su voluntad o que le han sacado el patrimonio o que tienen una orden judicial y están dudando de si corresponde o no en la línea es 011 15 26 31 33 15 011 15 26 31 33 15 por whatsapp yo después les mando bien para que ustedes tengan y puedan repetirlo la línea de trabajo es la aplicación de las convenciones internacionales de derechos humanos nosotros trabajamos en la aplicación de la convención de los derechos de las personas con discapacidad en la aplicación de los derechos de niños niñas adolescentes en la convención americana de protección de los derechos de las personas mayores y por supuesto en la ley nacional de salud mental con líneas de capacitación en este momento estamos teniendo capacitaciones en derechos humanos y salud mental en discapacidad y salud mental en género y salud mental y en capacidad jurídica trabajamos con algunos casos que llegan a la comisión interamericana de derechos humanos o al comité de derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas de hecho en este momento estamos tratando de llegar a una solución amistosa en el caso de salud mental que está en la comisión interamericana de derechos humanos y ello nos ha llevado a firmar un convenio con la junta federal de juez de cortes supremas de justicia de todas las provincias para una capacitación que esperemos poder desarrollar el año que viene y bueno estamos con campañas de promoción de derechos estamos con un espacio con tres comisiones en un espacio de reunión de altas autoridades en derechos humanos del marco sur bueno y atendiendo en dos líneas de trabajo puntuales una es realizando evaluaciones a personas internadas para el control de cumplimiento de derechos y otra estamos trabajando también gestionando recursos para externaciones en personas que están hace mucho tiempo con internaciones prolongadas y estamos ayudando con nuestro equipo a conseguir recursos y herramientas del Estado Nacional para poder dar una respuesta bueno Leonardo te agradecemos mucho que nos hayas puesto que nuestros oyentes puedan saber que hay un Estado que está activo no solo en generar derechos porque no solamente tenés que empoderar y ampliar los derechos sino que tenés que tener herramientas para poder aplicarlos y en esto me parece que cumplen una tarea fundamental así que bueno te agradecemos y pasanos los datos porque los vamos a difundir cómo contactarse y bueno a tu disposición Leonardo para nada para difundir esta tarea tan importante que como te decía una cosa es empoderar y dar derechos sino otra dar herramientas que creo que hacen ustedes para poder desgasearlos así es bueno muchísimas gracias a ustedes por el gusto bueno y a nuestros oyentes si quieren volver a escuchar el programa saben que de 20 a 21 aquí en la M740 Radio Rebelde pueden hacerlo y si no te esperamos el próximo lunes en otra edición de No Mide para el otro lado chau chau p 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 Gracias.